No es que esta ley es el primer paso, sino es el punto de llegada de muchísimas experiencias. Hay 10 provincias que tienen regulación específica sobre cuidados paliativos y también el Estado venía avanzando en un ciclo de resoluciones. De modo que la ley lo que viene a hacer es nacionalizar un sistema de cuidados que estaba fragmentado en el país. De modo que iguala derechos y a partir de ahí podemos exigir, hay muchísimas disposiciones en el dictamen, al menos el que leí yo, de que tiene también un capítulo que evalúa obviamente la implementación de cuidados paliativos en todo el país.